familia de flow la zona su amigo nuclear estamos súper activos estoy con esta belleza de colombia estamos activos en letra de otros un carisma espectacular cuéntame hablemos de este de esta gran pieza de colección como diría yo bueno en letra de otros es un álbum donde empiezo como mostrarles mi faceta de solista porque pues ya mucha gente sabe que vengo de choque town bueno es un álbum donde donde yo me suelto y empiezo a experimentar me salgo de mi zona de confort y como que me ubico mucho en mi infancia y en las canciones que me marcaron cuando yo estaba creciendo ok cuando hablamos de marcar o vamos a ser específico en la parte de marcar o sentimentalmente vamos a hablar de obviamente por ahí en que un novio que otro si me entiendes sí o no bueno por ahí puede haber una parte yo sabía yo sabía no una mujer algo tiene que traer por ahí ok como decía anteriormente esto es una pieza de colección porque diría yo que hay mucha música linda aquí hay mucha música que le diste a una esencia súper tú es decir esto esto es esta soy yo ok de todas las canciones que hay dentro de este álbum háblame de tú de tu preferida y por qué bueno me tocaría hacer como que cuál será mi preferida en cada momento pero te voy a decir para que se lo gocen de tego calderón que yo en este álbum el nombre que le pongo es tú lo conoces porque es un homenaje que le hago claro al gran tego para mí es una de mis preferidas porque me recuerdan cuando cuando conozco a tego cuando cuando por fin encuentro a alguien que está hablando desde el reggaeton pero contando con palabras raras el cambumbo su afro latinidad y todo eso claro entonces para mí es una de las canciones que más me marca en este especial y donde mucha gente no me ha visto rapeando mucha gente no me ha visto rapeando la gente no sabía esa esa faceta tuya no así es mucha gente bueno la gente que me conoce desde el principio sabe que el hip hop y todo eso pero hace rato no me venía no me veían en una canción así haciendo como el rap no solamente la parte melódica sino también rapeando hablemos de la producción productores involucrados dentro de estas de estas grandes canciones como escogiste esas personas es decir en qué te enfocaste para escogerlos bueno el equipo lo quise armar de una manera pues que no fuera tan grande y obviamente sabiendo el enfoque que fuera muy urbano en el sonido entonces obviamente me traje a mi hermano que es lo mike que produce para choque para muchos otros artistas como dar yankee set para para muchos muchos artistas y queda más de eso es alguien que me conoce muy bien conoce mi esencia y que en el que yo confío muchísimo bueno también a dj tra de san andrés que es un amigo desde la infancia también que me conoce mucho y que confío mucho también en el nois de puerto rico que es un productor también que quiero mucho porque no llega que también tiene mucha experiencia en la música en vivo trabajo duro duro y alisa un machín entonces como que me armé un equipo poderoso donde yo era la única mujer que estaba ahí wow mujer mujer al poder no mujeres mujer al poder era el controlando así es fronteando la zona escribiendo las letras mostrándoles también un poquito de de mi mundo y tratando de sacarles eso que yo quería el jugo que quería sacarle a cada canción por ejemplo la noche de yo de arroyo ok sí que es una canción también bien urbana invité a un productor nigeriano que se llama maestro para darle un poquito de sonido del afro beat y bueno poniendo mucho de mi esencia en este proceso obviamente todo aquel que hace música y está dentro de proyectos sabes que aparte de ser un deseo de tomarte tiempo tratando de crear algo y llegar a donde quieres llegar siempre hay diversión siempre hay experiencias que uno se lleva una experiencia que no le hayas contado a nadie dentro del proceso de letra de otro que hayas vivido que no le hayas contado a nadie por favor es envía esa estudia la gente tiene que saber que yo bueno hace poco llegué a miami y bueno no conocía mucho y estaba trabajando el proyecto en el estudio de george noriega lo que y la verdad tenía que atravesar toda la ciudad para llegar a davis donde donde queda el estudio de george entonces era como que yo me iba en pijama como que desde temprano vamos a janguear y vamos a pasar el día acá con él súper cool en el estudio escuchando música bailando tocando instrumentos súper divertido la verdad que fue una experiencia muy muy bonita y desde lo creativo y también encontrar también esa ruta y el sonido de lo que es gollo y lo que la gente va a poder seguir viendo de hoy que es duro que es duro que es duro que tiempo pasaba ahí en el estudio bastante tiempo o sea desde la mañana hasta largas horas de la nunca dormiste ahí no dormí en las casicas y dormía en las tardes porque obviamente muchas horas uno también a veces se cansa pero la verdad el equipo siempre era muy activo y estábamos haciendo muchas cosas muy necios consejos bueno obviamente todo el mundo sabe choc y town consejos que hayan venido de tus compañeros de agrupación bueno ellos siempre me decían como que que chimba que la gente te vea rapeando que sigue que chimba que hemos tres de esa faceta por ejemplo en la noche que fue la de yo de arroyo en hacer la letra hablando como si fuera una mujer pero escribiendo con tostado también que hace parte de choque town claro fue para mí muy importante yo confío mucho en el criterio de ellos como artistas y como creativos son impecables entonces fue muy bonito trabajar con ellos traerlos aparte del proyecto y obviamente que también darles como esa sorpresa al mismo tiempo de que me que me escuchen y me vean sola es cool es cool y disculpa que te interrumpa es cool cuando tú cuando tú vienes de un proyecto donde por ejemplo choque town de donde me imagino que han vivido muchas experiencias juntos y vienes y abres una experiencia nueva y es como que es como un juguete nuevo siga yo estaba diciendo como que estoy como naciendo otra vez y obviamente como que irme a la niñez y por ejemplo para que se lo gocen o sea como que poder rapear a utilizar el aero way que es que son como esos sub keys que me gusta mucho en la música urbana para mí fue como volver a mi niñez y aparte de mi adolescencia a otro nivel si me siento ahí como que lo que a otro nivel la gente bacana mira para todo para todos los míos los latinos en general el mundo entero tenemos agoyo en letra de otro tienen que vacilarse esto esto está a otro nivel es una es una pieza de colección como decía anteriormente te felicito dios te bendiga me encanta tu flow hacer estamos activos que huelta hacemos lo mismo estamos activos estamos activos nuevamente te felicito dios te bendiga y te sigan dos bendiciones en todo lo que estás haciendo no solamente en este proyecto sino en todos los que vengan familia de flor la zona este es amigo nuclear tienen que seguir agoyo estamos súper activa y simo directamente de miami monta que te queda y si te queda tú sabes lo que digo siempre te jodiste estamos activos eso es lo que hay ah ah